¡Vamos, viajero! ¡Vamos, viajero! ¡Vamos, viajero! Y tu mirar que acaricia como suave brisa Que me roba el alma Como me encantas tú Con la magia de tu risa No hay noche, mi día, que no extrañe tu mirar Que como suave brisa Me roba el alma cuando me acaricia Cuando no te veo yo No encuentro calma y extraño tus besos En tu mirar que acaricia como suave brisa Que me roba el alma Como me encantas tú Con la magia de tu risa Como me encantas tú Con la magia de tu risa